El gremio periodístico de Tijuana se reunió en una manifestación en la garita de San Isidro para hacer pública su inconformidad ante los actos de violencia que se repiten en contra de reporteros y miembros de los medios de comunicación en diferentes rumbos del país. Con sus cámaras, libretas y letreros se expusieron ni uno más. Reconocieron su preocupación ante la violencia que existe en el país y la falta de garantías para poder ejercer su oficio. Entonces necesitamos no solamente solidarizarnos con los reporteros que están enfrentando condiciones mucho peores en otros estados de la república sino también empezar a defender nuestros derechos y nuestro rol profesional para que la gente esté realmente enterada de cómo suceden las cosas.